Este me aliento en tu cuello Dexon, 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 Dexon Fantasías, feliz y yo seguí una lista No quieres amor, quieres pasión y sexo todos los días Llévate a mi cama y hacerte mía No quieres amor, quieres pasión y sexo todos los días Llévate a mi cama y hacerte mía Te invito a bailar Ven, no podrás parar Solo ven, te invito a bailar Ven, no podrás parar Solo ven, te invito a bailar, bailar, bailar Quieres tuya, perreal, perreal, perreal Quieres tuya, bailar, bailar, bailar Quieres tuya, perreal, perreal, perreal Te invito a bailar, ven, no podras parar, solo ven, te invito a bailar, ven, no podras parar, solo ven, te invito a conversar A base de tu vida, y beber hasta saciar la sed de sexo que había, quieres placer, te di placer y más de mil venías, fantasías, felicidades, yo sé que una lista No quieres amor, quieres pasión y sexo todos los días, llevarte a mi cama y hacerte mía No quieres amor, quieres pasión y sexo todos los días, llevarte a mi cama y hacerte mía Tengo en esto, muero, ok, siente el ojo, táctalo, ok, mujer, mata dentro, mata fondo de mujer Te apuesto en lo que sea que no adivinas, mujer, es fácil adivinar en que te acondes Siente el ojo, táctalo, ok, mujer, te invito a la familia y cantando otra vez, mata dentro, mata fondo, ok, mujer Entra, pueblo, nena, saque el miedo, véngase conmigo y nos vamos a fuego Se te paran los vuelos cuando escuchas pelo, yo soy el que te pone a perrear hasta el suelo Entra, pueblo, nena, saque el miedo, véngase conmigo y nos vamos a fuego Se te paran los vuelos cuando escuchas pelo, yo soy el que te pone a perrear hasta el suelo Tengo en esto, muero, ok, siente el ojo, táctalo, ok, mujer, mata dentro, mata fondo, ok, mujer Te apuesto en lo que sea que no adivinas, mujer, pa' ti la adivinaré en que te acondes Siente el ojo, táctalo, ok, mujer, te den duda, familia y cantando otra vez, mata dentro, mata fondo, ok, mujer Chiquilla, te invito a una copa, suéltate hasta abajo, niña loca, soy el menor Atrevido que si me provoca, te toca, soy capaz de probar tu boca No quiero hacerte mi esposa, pero te rosa, échate pa' acá pa' enseñarte otra cosa Si bailo con otra no te pongas celosa, yo te doy lo tuyo y tú te lo gozas Tengo en esto, muero, ok, siente el ojo, táctalo, ok, mujer, mata dentro, mata fondo, ok, mujer Te apuesto en lo que sea que no adivinas, mujer, pa' ti la adivinaré empieza con D Siente el ojo, táctalo, ok, mujer, te den duda, familia y cantando otra vez, mata dentro, mata fondo, ok, mujer Tiene el ojo, tú, 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 tú